Espero que no se fanten con los gallitos que vayan a salir. Esta canción me la enseñó mi mamá. Tiene aproximadamente unos 250 años, que viene de generación. Y ahorita espero que les guste. Gracias. 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 Veneditas que suben, vereditas que bajan. Son testigos de mis andancias para ir a ver la que me robó el corazón. Ella es tan hermosa como las dalgas rojas que florecen en tiempos de lluvia. Piedritas del manantial, deténganle su cantarito para que me espere cuando va por su agüita. Al fin que algún día iré a ver a sus padres para pedirla y llevármela conmigo. Y cuando se entere la gente del pueblo, ya estaremos sentados en el koshan. Y cuando se entere la gente del koshan. Muchas gracias a todos y que Dios los bendiga. Queremos sinceramente agradecer a Rosalina que haya aceptado estar aquí esta noche, porque ella representa lo que es muy auténtico en México. Ella, en su región, fue la última generación que habló otomí y la primera que aprendió español. Así que le agradecemos mucho que haya estado aquí con nosotros. Bueno, ahora nos vamos al norte de México, donde vamos a disfrutar una polca. Porque en México también se baila la polca, claro que al estilo mexicano. Entonces, unos polacos llegaron a México, empezaron a bailar y los mexicanos dijeron a nosotros también bailamos esto. Y le ponemos más sabor. Entonces, nos vamos a ir al norte, vamos a ver la polca de Durango, bailada por Rocío Quevedo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!